¡No me lo puedo creer! ¡No me lo puedo creer! ¡No me lo puedo creer! Bienvenidos Saiyans al canal, a un vídeo de esos que os gustan, de Dragon Ball Xenoverse 2. Hoy vais a conocer por primera vez imágenes del mapa del torneo de poder, imágenes oficiales de Broly in gameplay y atención porque mañana vais a tener un vídeo de un youtuber muy famoso que sube Dragon Ball Xenoverse, juegos de Dragon Ball en Estados Unidos y ha subido un vídeo que pone 3 días con la camiseta de Time Patroller, de los patrulleros del tiempo de Dragon Ball. ¿Será un nuevo juego de Dragon Ball? Pues no lo sabemos. Hoy en este vídeo, información y detalles del DLC 8 al descubierto de última hora. Pero antes, comentaros algo. Voy a estar en directo después de este vídeo en Twitch. Lo tenéis en la descripción. Podéis seguirme, es gratis. Vamos a estar jugando al Pokémon y vais a poderme preguntar cualquier cosa de este DLC 8. Recomiendo que os paséis, que me sigáis, que descarguéis la aplicación que es gratis y que estemos juntos haciendo un directillo, pues bueno, de Pokémon con mi Wartotel. Vídeo de Dragon Ball Xenoverse 2. Entramos dentro. Ya sabéis, podéis darle un buen like, suscribiros al canal, activar la campanita. Y como siempre, mi nombre es Mark. Bienvenidos a la Saiyan Squad. Y empezamos con el vídeo de Dragon Ball Xenoverse 2. Bien, Saiyans. No sé por dónde empezar porque estoy súper hypeado, súper contento. Este vídeo no va a ser un vídeo muy común. No va a ser un vídeo de esos que hago con mi personaje en Conton City. Directamente vais a ver capturas e imágenes de lo que es Dragon Ball Xenoverse 2 DLC 8. Vamos por partes. Nanko Bandai acaba de anunciar al día de hoy el DLC 8, ¿vale? Imágenes de Broly con movimientos y ataques especiales. No solo de Broly, sino la ropa de Navidad que ya la habíamos visto previamente y la peluca de Broly. Pero de Broly creo que del antiguo, no del de Dragon Ball Superbono. Da igual, vamos a analizarlo, vais a poder comentar. Y espero que estéis igual de hypeados que yo. Bien, vamos a ver también el mapa del torneo de poder. Y esto es realmente increíble, ¿vale? Voy a explicarlo todo, ¿vale? Voy a explicarlo todo. Quedaos con esta imagen. Nanko Bandai pone en Twitter Super Saiyan Broly at the Charmant of Power Arena will be in Extra Pack 4, ¿vale? Super Saiyan Broly y el torneo de poder van a estar en el DLC 4, en el DLC 8, por así decirlo, Extra Pack 4, ¿vale? And as part of a separate free update players will rebate a Santa outfit mess Broly week. Esto quiere decir que vamos a tener una actualización gratuita por separado y la ropa de Santa Claus más la peluca de Broly, ¿vale? Vamos a tener el DLC 8, por una parte, de pago con Super Saiyan Broly y el torneo de poder. Parece ser que el otro personaje no se ha confirmado. Parecía que había dos personajes, pero al parecer parece que va a haber uno. No se sabe eso, ¿vale? Aún. Y, por otra parte, tendremos una actualización gratuita que va a contener la ropa de Santa Claus. No se sabe aún cómo se va a conseguir, pero podrá ser de forma gratuita. No vais a tener que pagar por tener esta ropa. Como mucho, hacer alguna misión o recolectarme de ASTP o algo. Y la peluca de Broly, ¿vale? Que se podría conseguir, yo que sé, por ejemplo, en un evento de fin de semana. Por ejemplo, por decir algo, ¿vale? Recordad que en esta actualización gratuita tendréis el modo 1 vs 5, que ya hablamos aquí y que eso está más que confirmado también, ¿vale? Luego, tenemos algo interesante que vamos a sacar al final del vídeo, ¿vale? Para los que se queden al final del vídeo. Un secreto en este tuit. Dragon Ball Xenoverse 2, it's out now on PlayStation 4, Xbox One, Steam and Switch, ¿vale? Este juego de Dragon Ball Xenoverse 2 está para PlayStation 4, Xbox One, Steam y Nintendo Switch. Yo, obviamente, lo tengo en todas las plataformas. Me dedico a ello. Así que, bueno. ¿Qué cojones? No vamos a esperarnos al final del vídeo. Lo vamos a sacar ahora. Lo más curioso es que pone, entre paréntesis, More surprises to come. Más sorpresas están por venir. Más noticias están por venir. Gente, aún queda actualización. Aún queda contenido para Dragon Ball Xenoverse 2. Esto no sé si va a ser en forma de anuncio de un nuevo juego, de nuevos personajes. No lo sé. Pero hay un anuncio preparado para los fans de Dragon Ball Xenoverse. Yo lo anuncié. Llevo tiempo hablando sobre un nuevo juego de Dragon Ball Xenoverse, sobre DLCs. Podría ser el DLC 9 y DLC 10. Yo, en mi opinión, me parecería mal que se alargase todo al DLC 9 y DLC 10. Me parecerá bastante mal. Yo creo que ya es hora de sacar un nuevo juego y dejar de avasallar a la gente con micropagos. Es mi opinión, ¿vale? Y mira que soy fan de la saga Xenoverse. Pero bueno, esto es el tuit, ¿vale? Vamos a pasar a las imágenes. A lo importante, a la chicha. Tenemos la primera imagen de Broly pegando un golpetazo a nuestro patrullero, que realmente es brutal, en modo Super Saiyan. La definición de este personaje me ha resultado increíble. Me ha resultado genial. Vemos este golpe con este efecto de aura, que realmente significa que va a estar muy cheto este Broly. Y vamos a pasar a la siguiente imagen. Una de las que más me gusta, que probablemente veáis en la miniatura. Broly, full power, digamos que sacando su ira, sacando su ki. Como veis, respeta los detalles de la película, las marcas, bueno, todas las marcas, tanto de la cara como del pecho, como del brazo, la peluca. Es que es realmente increíble. Entiendo que saquen este personaje como promoción a la película y para que tenga tirón en el juego también, para que haya un juego donde se pueda jugar este personaje, que primero va a ser el Dragon Ball Xenoverse 2 en el mundo. El único juego que va a tener a Super Saiyan Broly Full Power canonizado va a ser el Dragon Ball Xenoverse 2. Es curioso, ¿no? En un juego que ha vendido tanto, que se ha vendido tanto en Ancobandai, que es la gallina de los huevos de oro, es curioso que la gente diga que no van a sacar más Xenoverse, que no van a sacar más actualizaciones. La verdad es que este juego lo está petando en todos los sentidos. A gente puede aburrirle más, puede aburrirle menos. Los que ya hemos jugado desde que salió, pues estamos cansados. Llevamos dos años y no hay nuevo contenido. Pero a medida que sacan cosas, ya sabéis que regresamos, las probamos y las jugamos en el canal. Y mucha gente hace lo mismo. Bien, vamos a la siguiente captura. Broly pegándote un puñetazo en el pecho y haciendo que vomites la cena, ¿vale? Realmente esta captura es especialmente peculiar porque sale el aura con el que sale en la película cuando se enfada, ¿no? El aura ese verde resplandeciente que sale en los trailers, que realmente es brutal, a mí me ha encantado y también me ha cautivado, con lo cual esta aura para mí es realmente increíble. Va a seguir los cánones de la película, con lo cual para mí eso es realmente brutal, realmente, pues bueno, pues increíble. Sin más, esta imagen, aquí la tenemos en grande, es curiosa, pero también a la vez es muy, muy bonita esta imagen. A mí me gusta bastante, ¿vale? Me gusta muchísimo. Bien, chicos, vamos a pasar a la peluca de Broly. Yo creo que esta peluca de Broly es la de la película, ¿eh? No es el Broly antiguo, sino la de la película, pero me podéis confirmar en los comentarios porque ando un poco perdido. Yo la encuentro igual. La encuentro igual, básicamente, ¿eh? Bueno, no, no es igual, no es igual. Es la del juego, la del Broly antiguo. Yo diría que es la del Broly antiguo. Y por otra parte, seguiremos más con Broly, pero aquí tenemos el traje de Santa, de Navidad, que realmente es brutal. Yo creo que este traje me lo voy a poner y voy a estar jugando todo el año con este traje. Realmente todo el año con este traje, pero también es increíble. Es curioso y a mí me gusta bastante, pues bueno, pues estas cositas. Atención, última foto de Broly. Lanzando la habilidad del tráiler, que lanza por la boca. Su habilidad característica, realmente brutal, realmente increíble. Y cada vez que veo más cositas de este DLC, me llama más la atención. Espero que haya misiones secundarias, que haya algo de historia, que haya un contenido elaborado y que haya un contenido sostenible que nos permita jugar bastante tiempo a este DLC. Por lo menos espero eso, ¿vale? Espero un contenido apropiado. No me saquéis a Baby Vegetta y a Kefly 3 misiones porque me cabrearé. Misiones secundarias, mapas, personajes y objetos y eventos y cositas, eso sí. Eso ya es más completo. Incluso maestros. Pero no me saquéis 2 personajes y 4 misiones para callarnos la boca. Eso no, ¿eh? Nanko Bandai, eso no. Eso no. Vale, bien. Vamos a continuar. Vamos a continuar con lo último. Con lo que más me gusta. Ya sabéis que en mis vídeos de mods de Dragon Ball siempre saco el mapa del torneo de poder. Y es que ese mapa tiene algo que me encanta. Tiene algo que me hace muy feliz y me motiva a la hora de hacer vídeos. Y yo estaba buscando desde hace mucho tiempo el mapa del torneo de poder en el juego. ¿Cuál es mi sorpresa? Que se presentan, parece ser, dos versiones del mapa del torneo de poder. El destruido y el que no está destruido. Lo cual para mí es una auténtica barbaridad. Mis gameplays van a estar siempre enfocados en ese mapa. Porque creo que merece la pena y creo que merece realmente la pena jugar a ese mapa, a ese videojuego. Y atención chicos, porque os enseño una versión ampliada del mapa del torneo de poder. Aquí lo tenéis, con las rocas, con las grietas, con Zenosama dentro de la burbuja. No me digáis que no es increíble. Yo jugando a los mods de Dragon Ball Xenoverse 2 pensaba, pero el mapa será parecido al del mod, porque es que no me imagino hacer un mapa más épico. Pues Nanko Bandai lo ha vuelto a conseguir. Ha vuelto a hacer un mapa realmente épico. Mirad las rocas. Es que este mapa va a ser brutal. Todo el mundo va a estar jugando ahí. Y todo el mundo, en cuanto salga el mapa, va a coger a su Goku Ultra Instinto y a su Jiren. Y se va a ir ahí a hacer un combate. Y yo lo voy a hacer. Lo voy a sacar en vídeo, en gameplay, aquí, en este canal. Y chicos, esta es la información que tengo para hoy. Creo que es completa, ¿no? Creo que os habéis enterado de bastantes cositas. Y creo que habéis podido aprender en este vídeo el contenido que van a sacar en el DLC 8. Y la actualización gratuita. Fechas. No se saben. Hay gente que dice en enero. Yo digo que no. Que antes del 25 de diciembre vamos a tener este DLC aquí en el canal. Yo es lo que digo, ¿eh? Personalmente. Porque la ropa de Navidad no tiene sentido que la den después del 25 de diciembre. Pero, no obstante, tendremos que esperar a la fecha. Mañana hablaremos de Xenoverse 3 en el canal. ¿Por qué? Porque un youtuber americano ha subido un vídeo muy enigmático. Mañana os lo enseñaré y lo podréis ver. Como siempre, chicos, me podéis ver en directo en Twitch. Lo tendréis en la descripción esta misma noche. Y hacerme cualquier pregunta de Dragon Ball que tengáis. Y nosotros nos vemos mañana con más vídeos, ¿vale? Los subo ahora un poquito tarde. Pero, bueno, espero que estéis pendientes, que estéis hypeados y que veáis todas mis noticias, toda mi información. Muchas gracias por estar aquí, chicos. Muchas gracias por ayudarme en esta aventura y por permanecer conmigo en las buenas y en los malos momentos. Yo me tengo que despedir, pero nos veremos muy pronto porque no puedo estar sin subiros contenido. Mi nombre es Marc. Gracias por estar aquí. Y hasta la próxima, Sayans. Chao, chao.